La rama de San Lorenzo, la sombra del rondo hogar, morada en la tarta, llora madura, mora más fuerte al chá. Morada en la tarta, llora madura, mora más fuerte al chá. El canto del calchalé, la fiesta del airemos, y piñe de amor de los calchaleros, vertiente de su mezclor, abierto color de espejo, lástima dura del corazón. La rama de San Lorenzo, la fiesta del airemos, y piñe de amor de los calchaleros, vertiente de su mezclor, abierto color de espejo, lástima dura del corazón. ¡Gracias! Gracias.